Bueno, realmente bienvenidos a nuestro distrito. Ya hemos tenido con ustedes reuniones y charlas previas, pero creo que hoy es un día importante porque hemos concluido un proceso de trabajo intenso de parte de ustedes y quizás nosotros desde la Municipalidad de Saliqueló también concluido en parte un objetivo que es poder brindarle a la comunidad y también utilizar a nosotros como herramienta desde el Gobierno Municipal para proyectar el desarrollo de nuestro distrito. Saliqueló, a pesar de ser un distrito pequeño y perdido acá en el interior de la Provincia de Buenos Aires, tuvo hace muchos años cuando el gobierno del doctor Osvaldo Balvin, allá cuando se iniciaban los albores de esta restauración de la democracia, esta feliz idea de también contratar un trabajo que se realizó en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata para lo que fue a partir de ese momento la ordenanza de zonificación y uso del suelo que vinimos utilizando durante muchos años. La dinámica y por supuesto el cambio permanente de las situaciones hizo que esta ordenanza se fuera desactualizando con el tiempo y fue lo que quizás nos motivó a través también de la participación de la comunidad, del Consejo Deliberante y de profesionales del distrito a buscar una adecuación y una actualización de los parámetros que teníamos en vigencia en Saliqueló. Bueno, esto hizo que en su momento nos contactáramos con la Comisión de Investigaciones Científicas para firmar un convenio de financiación y por supuesto también a través de ustedes con el Instituto de Geomorfología y Suelos de la Provincia de Buenos Aires que depende de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y bueno, hoy estamos acá en presencia de tres de las personas que han tenido a su cargo la tarea pero ha sido un equipo mucho más amplio de trabajo. Así que, bueno, estamos hoy acá dispuestos a escuchar el informe, a tomar nota fundamentalmente de aquellas observaciones que podamos tomar decisiones en el inmediato y también tomar decisiones en el futuro o en el largo plazo. Así que, bueno, estamos para escucharlos y les reitero mi agradecimiento por este trabajo que han hecho durante este lapso de tiempo y también nos va a permitir a la Municipalidad de Saliqueló a través de la capacitación de funcionarios de nuestro municipio seguir en contacto y ir ejecutando una permanente actualización de este trabajo que creo que esto es un logro realmente importante, ¿no es cierto? que, bueno, que nos va a permitir estar un poquito más cerca de los cambios y de las correcciones que sean necesarias. Así que, bueno, los dejo a ustedes para que nos den su informe. Bueno, ante todo, señor Intendente, quería hacer la entrega de este trabajo que esperamos se constituya como la base para que técnicos, como bien dijo usted, del municipio puedan continuar esta tarea. Sabemos que todo ambiente se ve, sufre modificaciones muy dinámicas en el transcurrir del tiempo ante la acción antrópica y es importante esas modificaciones ir registrándolas a los fines de mantener este trabajo actualizado permanentemente. Es como por eso que le hago entrega de este informe y tanto para el Ejecutivo como para el Honorable Consejo acá mismo. Gracias. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto se publique, realmente creo que es importante que se pueda publicar. Sí, eso lo hemos estado hablando con el contador Cataño, de que es importante los pobladores para que se sientan identificados con el distrito al cual pertenecen, lo conozcan profundamente. Y entonces el poder difundir, es decir, que no quede como un trabajo inédito, sino que pueda ser publicado y que pueda ser distribuido y usado tanto en los colegios del distrito como también pueda ser usado por los productores de esta región, va a resultar mucho más beneficioso para el partido el poder hacia el futuro. Bueno, agradezco. Bueno, no, es nuestro. Muchas gracias.